Y ahí tenemos el primer tanto del partido Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro La pelota se cuela por el gol que deja la defensa, no le da tiempo a reaccionar ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho